Música Yo tengo una mujer que quiero Una mujer que quiero y me quiere a mi Yo tengo una mujer que quiero Una mujer que quiero y me quiere a mi Entre los dos hay un acuerdo, no separarnos nunca jamás Entre los dos hay un acuerdo, no separarnos nunca jamás Ay que lindo nombre tienes, tuyo es mi alma y mi corazón Y en mi mente está grabado tu lindo nombre de Mariluz Y en mi mente está grabado tu lindo nombre de Mariluz Como te quiero mujer, como te quiero mi amor, como te quiero mi Mariluz Como te quiero mujer, como te quiero mi amor, como te quiero mi Mariluz Víctor Domínguez, para Masto y San Donar Cuando se llega la hora de estar juntitos y acariciar Cuando se llega la hora de estar juntitos y acariciar Tu cabellera, tu linda cara, tus labios rojos poderá besar Tu cabellera, tu linda cara, tus labios rojos poderá besar Ay que lindo nombre tienes, tuyo es mi alma y mi corazón Y en mi mente está grabado tu lindo nombre de Mariluz Y en mi mente está grabado tu lindo nombre de Mariluz Como te quiero mujer, como te quiero mi Mariluz Como te quiero mujer, como te quiero mi amor, como te quiero mi Mariluz Y en mi mente está grabado tu lindo nombre de Mariluz Y en mi mente está grabado tu lindo nombre de Mariluz Como te quiero mujer, como te quiero mi Mariluz Alfonso Bermúdez, fíjela Como te quiero, mi mar y luz